Entonces, vayamos uniendo fuerzas, pues, una acción que cada uno puede realizar para poder fortalecer y erradicar ese cáncer. Sebastián, sabemos que esto es temporal y tarde o temprano te van a levantar y vas a seguir siendo muy fuerte. Entonces, mantengamos esa fortaleza en todos nosotros y ya creo que es tiempo, no tenemos tiempo para acercarme a esta adolescencia que está diciendo. Es un momento de ir uniendo fuerzas, por favor, porque si este evento es para evadir un poco esa adolescencia social que está ocurriendo, es algo absurdo, al contrario, que sea para fortalecernos más y tomar más conciencia para erradicar esta costra estilente social que ha dañado tanto a la humanidad. Por favor, ya seamos conscientes de que el sistema corrupto asesino necesita ser erradicado, donde hace coalición con empresas que dañan, colocan cáncer con productos que contaminan y de ahí surgen también esas enfermedades físicas. Entonces, ya es tiempo de ir tomando conciencia y de alimentarnos de lo más puro, de lo más sencillo que nos da nuestra madre. Sebastián, estamos unidos, estamos siempre fortalecidos. Gracias a tu arte, gracias a tu equipo, gracias a tu equipo. Gracias.